Muy buenas, soy Tortuga7846, estamos en un nuevo vídeo de Max, estamos hoy por empezar esta misión a ver que la muestro, tenemos que liberar este campamento y después en medio de tiempo quisiera liberar este, estamos a las puertas, esperen que aquí viene el coche, pasa largo, estamos a las puertas del campamento este, supuestamente tiene una entrada secreta oculta, me voy a correr porque no quiero hablar arriba del diéster, supuestamente tiene una entrada secreta que no sé por dónde será y aquí tenemos materiales de esto para nuestros proyectos, materiales para nuestros proyectos, si bien digo o sea que bueno sin más voy a dejar de hablar y vamos a ir un poquito a la acción, voy a entrar con el coche hasta ahí para ver si me puedo cargar a él a ver la información que había leído me decía que podía ir por los acantilados no es por eso que por aquí no es, voy a entrar por la puerta sin más es que aquí, aquí tenemos gente a ver me voy a meter con el coche y aprovechando que tenemos el super gancho por ejemplo a ver si me lo traigo conmigo no pasa nada, a ver si me lo traigo conmigo uno más, uno más, vamos nos tiran piedritas a ver si me lo traigo conmigo piedritas, piedritas ¿qué pasa si yo uso esto? ¿mato a alguien o no? sí, mato a gente bueno, hemos hemos pasado la primera ronda, por decirlo de alguna forma bien bien antes que nada vamos a vamos a derribar al tío este me está pidiendo por favor pero nada por favor a ver muchos se preguntarán ¿por qué no me he metido y no me he enfrentado a ellos? es otra forma de hacerlo más cómoda ya que el juego lo contempla lo hacemos de esa forma aquí tenemos algo más voy a ir mirando como hago siempre todos los rincones para ver si joder perdón todos los rincones para ver si encontramos algo creo que no hay más nada ¿estás por hecho? si pim pam si, si doy por hecho que es por aquí unas cuantas patadas vamos a ir ah no había flipado vamos no sé había supuestamente teníamos yo creo que esta esta era la entrada secreta por aquí se podía acceder había había encontrado me había encontrado un informante que me decía que había una entrada secreta que no sé qué que me podía colar por los alcantilados sin que me dieran aquí en este juego el sigilo no a mí no me ha funcionado siempre me han visto me han detectado y me han curtido el lomo aquí recién había un tío que se ha ido para para adentro por si acaso vamos a tomar agua regeneramos vida bueno bueno aquí no está no me he fijado cuánto material tenemos dos de ocho vamos a seguir por acá vamos a seguir por acá hay que bajar si recién había un tío por acá bueno me queda otra se baja aquí hay gente que venga que venga que venga que venga que este me ha echado me ha pegado me ha pegado un pundelazo curioso bueno no me ha quitado prácticamente vida pero me me ha enchufado esto se puede interactuar no aquí tenemos una puerta ah por aquí lo podíamos sorprender o no me sorprendía me sorprendía él a mí que iba a ser lo más lo más seguro yo aquí esto es lo que nosotros estamos buscando estas son las piezas para nuestro proyecto equipo de rastreo perfecto con esto vamos a rastrear todo lo que esté oculto en nuestro mapa seguimos y ahora ahora es cuando no sé por dónde tengo que ir ¿puedo comer? si vamos a generar un poquito de vida seguimos seguimos ahora es cuando no sé para dónde tengo que ir aquí 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 van a bajar nos movemos nos enchufamos a este no no enchufamos a nadie estos tíos nos movemos nos movemos con este nos enchufa ahora nos agarró la furia lo reventamos a puñetazo vale hay que entrar aquí va a haber más gente seguro uy uy el campamento sigue para ahí el campamento sigue para ahí pero acá hay una escalera subimos a ver qué hay por si hay algo sí aquí tenemos piecitas y ahí tenemos un emblema a ver si no me caigo porque la puedo la puedo liar no vale porque yo soy muy de caídas este saliente para qué no sé da igual vos no a ver a ver a ver a ver a ver que ahí tenemos agua aquí tenemos agua perfecto no no aquí no aquí tenemos agua tiramos nuestra cantimplora y seguimos seguimos explorando ¿eh? y ahora quiero seguir por donde venía por acá veníamos sí perfecto vamos bien vamos bien aquí se nos aparecieron los dos tíos reventamos la puerta y estamos dando vuelta al círculo no la escalera está bien perfecto vamos bien vamos bien no no vamos bien ¿dónde está el puente? no 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 ¿por qué me caí? no 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 la escalera la escalera a ver a ver a ver si no me caigo aquí es donde estamos destruimos el emblema nosotros tenemos que ir hacia donde estaba el el puente aquí 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 ahora aquí 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 saben un montón si tenemos armas las usamos yo ya no me la juego me voy a salir un montón perfecto mi personaje tiene técnica de pressing catch vale bueno no me han quitado mejor dicho no me han rozado ni con el aliento vamos muy bien de momento a ver que estamos haciendo misiones que son aptas para nuestro personaje y por demás de aptas eso ¿por qué no lo agarra? es que me me he dado cuenta que esa es la forma de que mejor que mejor se puede pasar el juego digamos tenemos que subir ahí pam pam bueno sí no queda otra que reventar la puerta esta doy por hecho que va que va a haber más gente sí antes sí por ahí podía subir que había visto había visto chatarra ¿por dónde? por algún lado bomba de petróleo eso eso hay que destruirlo no yo quiero ir donde estaban las piezas aquí 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 esto lo que habíamos visto recién 4 de 8 nos faltarían 4 vale bien bien vamos bien lo que no sé aquí gasolina bueno gasolina o si nos nos dan estas lanzas es porque va a haber acción funciona aquí eso era todo bueno perfecto ahí arriba veo un emblemo continuar al 42% claro porque nos faltan nos falta la mitad había visto uno de los emblemas ese a ver si le puedo dar alguna lanza a estas no a ver si es posible no bueno si vamos a usar la tirolina y yo creo que la no he vuelto para atrás quedan drogue me quedan 4 la hemos liado a ver voy a hacer una pasadita rápida para ver si veo las piezas que nos hacen falta aunque es medio laberinto todo esto si veo que las piezas están ahí más o menos visible obviamente las las cogeremos aquí por ejemplo no aquí hemos estado si veo que las piezas están más o menos visibles las cogeremos y si no nos vamos sin más ya volveré en otro momento era por aquí era por aquí bueno es que antes me había perdido bastante había dado vuelta el círculo y todo mira por aquí aquí tenemos la puerta esta yo creo que por aquí no aquí no habíamos estado vale 5 5 y aquí no hay más nada vamos para arriba y aquí no habíamos venido pero no hace falta vale nos damos un poco de vida doy por hecho que lo que nos falta está por aquí o no aquí no puedo llegar hasta ahí 6 uy a ver si no me quiero cagar se ha quedado trabado mi personaje que dice no puede salir de ahí pero a este tío que le pasa joder ahí atrás me parece que hay algo aquí hemos estado no si aquí hemos estado vale de ahí venimos bueno nos faltan dos esta escalera no habíamos subido ¿no? no aquí no habíamos subido pero bueno acá 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 munición yo creo que acá encontramos todo lo que nos hace falta a ver que ahí hay un emblema más vamos a ver si lo podemos destruir con gasolina creo creo que nos falta no no puedo ir más deprisa no corre cuando lleva doy por hecho que haciendo esto vale si vale bueno eh aquí se me acabaron las las posibilidades de buscar ahorra listo no creo que pueda pasar por ahí eh no ahí no estuvimos si ahí estuvimos yo ya me pierdo si porque por ahí es por donde veníamos no bueno nada ya vendré en otro momento recuperaré las piezas que nos hacen falta eh un poquito más adelante porque no me deja la titulina que pasa pulsar titulina vamos a ir hacia la otra ubicación hacia la otra fortaleza porque aquí tenemos todo gasolina gasolina ah esta debe ser la entrada que nos decían al principio que nunca la que nunca la llegué a encontrar obviamente aquí está nuestro compañero esa era la entrada secreta la hice más que nada por si alguien está jugando el juego que vea protesta antes de irme por si acaso voy a mirar aquí para salir de dudas si si ahí ahí es por donde fuimos si o sea que ahí no hay nada detrás de esto tampoco poco no bueno vamos a coger gasolina para nuestro coche ya que hay y como dije antes nos vamos hacia el otro sitio a ver si lo podemos despejar creo que está más o menos cerca o sea que casi casi que podemos ir en donde estamos en el coche mismo no nos hace falta los viajes rápidos esto que estuvimos desploteando a ver si bueno vamos a pasar antes por el punto este estos puntos son hay gente que nos da una información creo que este no es de eso creo que este nos va a dar una misión pero de todas formas como nos queda de paso vamos a ver que nos cuenta el hombre este la verdad que teniendo un personaje bastante avanzado las misiones no cuestan tanto antes que nada porque este sé que me va a tocar la moral lo voy a reventar a este usted se preguntara era necesario si eso era necesario porque si no me toca la moral lo llevó por adelante lo muerto o qué hace está muerto está muerto lo llevé por delante sin querer ¡No! ¿Qué dice? ¿Que lo tengo que matar? Bueno, he matado a tanta gente, pero este es bueno supuestamente. ¿Y cómo...? Dale una muerte piadosa. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué hago? Le pego un tiro. No sé si eso era piadoso, pero bueno. No le podía... ¿Qué hago? Lo mato a punitazos. Bueno. Yo pensé que era uno de estos tíos que espían a los campamentos. Como este. Me da la información. Y ahora lo vamos a ir a ver. ¿Verdad que me haga un poquito de cosa? ¿Esta cosa grande es similar? Sí, sí. Mucho así. A muchas de las hermosas que uno puede espiar y encarar. ¿A qué meninas? Por eso pasa aquí con tanta precaución. El tío que está aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el culero? ¿Dónde está la muestra? ¿Dónde está el culero? ¿Dónde está el culero? Dios mío, ¿eh? A ver, ¿qué nos cuenta este hombre? Bueno, campamento Campamento de Perro Supremo Gasobras El campamento se cuenta de una enorme plataforma petrolífrica La defiende el Perro Supremo El accesicidador Los espías dicen que no resiste bien las explosiones Eso es un punto El tío no resiste bien las explosiones O sea que hay que hacerlo explotar con algo Información adicional Hay una entrada oculta a la izquierda de la puerta principal Hay una entrada en la puerta principal a la izquierda Busca un saliente para desplazarte a medio camino Hay un depósito de de cañón incendiario a la izquierda de la puerta principal Vale, información Listo Entonces Perdón Tenemos una entrada adicional que obviamente no la voy a encontrar porque nunca las encuentro Vamos a ir para ahí Me está saliendo que hay un coche esta por las piezas aquí Oh, no tieneимость de tiro eh ¡Wow! hay un franco tirador saludo, saludo, saludo bueno ya tenemos en el video así sin más franco tirador fuerte es que me está tirando las vueltas vale, ahí está el otro vamos a descubrir este vale vamos a bajar del coche un momento que si no nos va a estallar visualizamos lo que haya esa es la entrada principal que el tío este decía que había fuego y demás y hay una entrada oculta bueno yo creo que voy a entrar como siempre con el coche ahí reventando la puerta y fuera como va compañero ya está lo que tarda no? si ya está supuestamente acá acá hay un tío que debe ser entre los tochos de los grandes que nos va a complicar la misión que nos va a ir a ver, a ver a ver que supuestamente aquí que está la entrada vale hay que matar hay que matar a alguien vale como de costumbre yo no yo no sorprendo a nadie esto para qué es no sé pero a ver qué hace hay un montón de gente ahí arriba me han pegado con un piedrazo ya está me ha tocado la mano vale, venga va me gusta tirar piedra no, ostia me están mechazando por todos lados, todo hace mal me están mechazando por todos lados, todo hace mal no, ¿qué está pasando? vamos, vamos me han tocado bastante tomamos un poco de agua ah, aquí tienen un coche aquí tienen el coche, este es bueno, los podemos llevar para nuestra fortaleza ya lo tenemos en nuestra colección emblemas, uno de cuatro voy a tomar más agua porque no sé qué me ha pasado que lo hemos complicado ahí vamos a regenerar toda la vida vamos a regenerar toda la vida no me la quiero jugar aquí tenemos gasolina hasta que habría patadas vamos hay que destrozar al perro me da que esto no es un chucho que no es un animal es una persona si aquí hay agua porque nos va a hacer falta bueno munición no tenemos porque la hemos gastado antes ah, el tío este no toleraba las explosiones ¿no? le va a llevar un tarro de gasolina no sé a lo mejor eso eso le hace algo y me da que el tío ese solo no va a estar no quiero questionar mis métodos dice mi compañero dice algo que no que no quiere questionar mis métodos no sé qué cosa cuestiona, cuestiona compañero a lo mejor hay gente hay gente más pro que se dice colado por el costado de la izquierda este no es el perro ese este no es el perro ese no sé esto no tarro de gasolina bueno, si me van a me van a ir apareciendo de uno en uno bien pero creo que esto no va a ser así voy a comer tarro de gasolina por si acaso a lo cual podemos hacer un truque gasolina por puñetazo no aquí hay que reventar la puerta no queda otra hay que pasar por ahí hay que echarle huevos y pasar por ahí la puerta no se de arriba bien macho la puerta no se de arriba bien macho ah, primero este primero uff, lo sabía el del palo es el primero me parece el del palo el del palo el del palo salgamos, salgamos, salgamos bueno, si no el del palo no, porque me enchufa me enchufa el del palo a este hay que sacar el bate ese como sea vale muerto a ver compañero prestarle tu bate vale vale eh como se como se quita la válvula ah, aquí no me parece que por aquí puedo pasar si no regalito para ti que se ha caído que se ha caído vale aquí hay otro si, compañera toma movemos uy, casi casi movemos para abajo perfecto las válvulas se quitan de acá si estoy estoy intrigado por el por el perro este esto hay que hay que romperlo que se cae el puante que se cae el puante aquí tenemos algunas algunas cositas eso solamente era para la válvula no ¿eh? vale ah no la válvula es para pasar por aquí que me lío, que me lío solo me vendría bastante bien ah no mal, 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 mal si ahí tenemos comida vale comemos, comemos no gastamos agua me intriga el tema del perro este no va a ser un un bulldog bueno caminos por ahí ah, aquí tenemos el emblema perfecto nos falta un emblema solo con cuidado que va a aparecer en cualquier momento el perrito ahí está no aparece el perro pero el tal toca mejor es este para que este no se acuspe a bonitazo me voy a quedar parado un poquito siento como las que me han dado vamos vamos que tenemos la tenemos la furia aquí también hay esto es una furia una furia que me han dado un pocah en el ojo le he quebrado un cuchillo en el ojo que bestia dios mio vale a este por bocón chao voy a tomar un poco de agua aquí tenemos ese emblema no lo voy a destrozar porque doy por hecho que es con a ver doy por hecho que es con un disparo pero no quiero, voy a ver si esto me funciona así, perfecto yo pensaba que no funcionaba así le voy a tener que dar un disparo y me quería guardar la munición ahí tenemos una puerta chatarra de chatarra vamos perfecto porque la voy encontrando toda la puerta se necesita una explosión aquí va a estar el el perrito vamos a tomar agua intriga, yo creo que va a ser un tío ¿no? un tío super tocho me voy a venir para acá porque ni bien salga lo voy a enchufar cosa mala pero hay que seguir subiendo subimos bueno las las piezas las hemos encontrado todas ¿no? sí, perfecto ahora queda lo peor ¿o no? no creo que este tío esté solo si me callo es porque estoy pensando mi técnica no tengo munición esto va a ser me parece ah, tenemos agua tenemos agua perfecto vamos a tomar toda la agua posible me parece que me da que vamos a tener que luchar ahí arriba tipo un ring de esto de pressing catch nuestro amigo ¿no? perfecto perfecto que se una bueno vamos para arriba porque piensa ya no tenemos más o sea que al lío este tío nos va a querer asfixiar ala 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 bueno 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 es de los tochos eh nos movemos un poquito ahí hay el fuego nada pasó de largo vas a estudiarlo un poquito el frate no podemos ir porque nos revienta cuando pase de largo cuando pase de largo cuando pase de largo ahí cuando se pase de largo es cuando tenemos que cargar por ejemplo ahí y que se queme ahora nos movemos nos movemos nos movemos perfecto de momento vamos muy bien pasa de largo con eso ahora le enchufamos al otro nos movemos nos movemos que nos enchufa perfecto perfecto tiene mucha tiene mucho bate pero no nos movemos muy bien muy bien muy bien 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 uy ahora no sabe ni donde estoy eh no 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 bien no me ha pegado ni una sola vez eh ahora se cubre tomamos distancia bien 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 pasa largo perfecto y ahora pincho pincho perfecto lo hemos hecho perfecto el tío era muy tocho pero el bate ese le pesaba le pesaba más que su vida perfecto eh al cien por cien muy muy bien muy muy bien vale ni me ha tocado eh a ver que nos da munición perfecto esta válvula me parece que es para eso a ver si a ver si en el ultimo momento me voy a prender fuego que es muy de mi eso eh y esa donde se se activa aquí bueno bien bien muy bien bueno no tengo nada que buscar no tengo nada que hacer o sea que aquí en el en el en este escenario creo que voy a dejar el vídeo eh nos queda este esta fortaleza y esta que las voy a hacer obviamente en otro vídeo bueno espero que les haya gustado a mi la verdad que me ha gustado porque no no he sufrido prácticamente me la he pasado bien eh dicho esto me despido chau chau